En la Fundación Anitos se apoya de manera funcional a pacientes con autismo y otros síndromes, además de brindar educación especial que los ayuda a desarrollar sus habilidades físicas e intelectuales. La Fundación Anitos es una asociación civil legalmente registrada, estamos atendiendo lo que es la zona norte del estado de Veracruz a niños con síndromes y discapacidades y bueno, en especial el autismo. Pues nuestra intervención en el caso con niños con TA, que es el trastorno del espectro autista, pues es la intervención a manera temprana, diagnosticar de manera oportuna y pues de calidad, un diagnóstico certero y también ayudar a los padres de familia y a las escuelas que, si en caso de que ellos asistan, ayudar también al sistema educativo. José Gómez, director de la Fundación Anitos, dijo que empezarán un curso donde capacitarán a los padres de estos pequeños para que ellos puedan brindarles estas terapias. Independientemente de las actividades que se cuentan o que se otorgan en el centro de atención multidisciplinario, en este caso para la atención de niños con autismo o síndromes o lo que es discapacidad intelectual, pero también estamos ofertando en esta ocasión el diplomado en autismo, es la segunda generación la que va a iniciar ahora el 26 de abril. Con ello que buscamos es capacitar precisamente a los padres de familia que tengan más conocimiento sobre cómo conocer y cómo atender a sus hijos, pero también lo abrimos a la capacitación a personal de la salud y a personal de la educación. Entre salud, educación, familia y lo que es el centro, son cuatro pilares que muy bien podemos lograr una inclusión familiar, social y educativa de los niños. Este jueves se celebra el Día Mundial del Autismo, donde jóvenes psicólogos se encargan de otorgar información. Guadalupe Alcázar, Más Noticias.